Muy buenas hermanos, el sorteo de la Playstation 4 ya ha comenzado de esta Playstation 4 justamente, aquí la tenéis Así que nada, me diréis Dani, ¿cómo tengo que participar para poder llevármela a mi casa y poder disfrutar de ella? Pues abajo en la descripción os dejo el enlace al sorteo, ¿vale? En primera línea tenéis el enlace al sorteo de la Playstation 4, o en la segunda línea o la tercera, no sé, no sé en cuál la pondré En fin, pondré el sorteo de Playstation 4 y un enlace, pues entráis ahí Y nada, pues os aparecerá una página en la cual tenéis que seleccionar tres opciones que son obligatorias para participar en el sorteo Una es suscribiros a mi canal de Youtube, este el de DaniRep La otra es seguirme en Instagram y la otra es seguirme en Twitter Una vez que completéis esas tres acciones ahí dentro de la página del sorteo, pues ya estaréis participando en el sorteo Y si queréis ganar más puntos para tener más probabilidades de poder conseguir la Playstation 4 Pues tenéis que darle me gusta a la foto que aparecerá también aquí abajo en el sorteo Y darle también retweet al tweet que también estará aquí abajo en el enlace del sorteo Así que nada, hermanos, os dejo ahí abajo el enlace, entrad y participad Y os podréis llevar esta maravillosa Play 4 Pero, bueno, tío, desde... ¡Ay, voy a probar mi nueva moto, chicos! ¡Es verdad, voy a probar mi nueva moto! Creo que no he jugado con mi nueva moto en ninguna carrera O si hemos jugado ya en alguna, no lo sé, juraría que no, ¿eh? Juraría que es la primera carrera con la cual jugamos con mi nueva batituneada Desde hace ya un tiempecillo, mira, qué bonito es, ¿eh? O sea, ahora le vas a ver, le vas a ver Mira, 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 mira Mira, 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 por favor Pero qué motillo, ¿eh? Pero qué motillo, madre mía Épica, ¿eh? ¡Qué guapa, tío! Me encanta cómo queda Bueno, en fin, parkour modado del señor José Pillo Gracias, José, por haber creado la carrera y vamos a ver Qué locura ha hecho en este caso ¡Uh, hay que entrar! Me está diciendo que tengo que entrar Ah, vale, 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 vale Por el balcón Vale, 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 vale Bueno, espérate que hay aquí Overbooking, ¿sabes? Mierda, ya no he borrado Uf, que saltar al balcón, primo O sea, what the fuck Hay que saltar ¿Qué cojones, tío? Hola, buenas tardes Ya no he borrado Es que si no, no puedo coger miniatura No he borrado los archivos, tío De las carreras Me cago en todo, que soy tonto Bueno, pues eso, lo que os decía Eh... Hay que saltar al balcón, tío O sea, hola Hola Espérate, a ver A ver si lo consigo Ay, me he chocado Ay, no, no, me lo paso, me lo paso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Un poquito más, un poquito más Espérate, espérate, espérate Espérate, que creo que Si hago así Vale, me lo paso, me lo paso, me lo paso Madre mía Madre mía, bendita flecha Bendita flecha Vamos Ahí está, vale Por Dios, cómo empieza el parkour este Súper apretado, eh Vale, pero me pongo primero que es lo importante Vamos, vale Estos parkours sí se me dan bien, chicos No, como los parkour a pie Uh, uh, ¿eso qué es? Uy, uy, uy Estoy viendo aquí mucha locura en muy poco espacio, eh Estoy viendo aquí No, no te caigas Vale Estoy viendo aquí mucha locura en muy poco espacio, hermanos La verdad Vale, suavemente por aquí Saltamos aquí Eh Uy Yo no sé cómo no me caigo aquí, la verdad Sube, 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 sube Ese es mi niño Vale Vale Ahora Ahí está Vale Vale Ahora Ahora Eso es Parece una tontería Pero que no te des las aspas Es algo complicado O sea, mentalmente tienes que Cuadrarlo en tu mente, ¿sabes? O sea, no sé cómo explicarlo Pero yo que sé Uy, ¿esto qué es? Dios mío, el tubo este Madre mía, da un poco de Eh, eh No, 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 no Hermano Que eso te coge y te mata por dentro, tío Hermano, ¿habéis visto eso? O sea, que he entrado por ahí Y me ha reventado mi cuerpo entero Una mierda esta, ¿sabes? A ver, tenemos que esperar que pasen las dos aspas Ahí está Y ahora darle nosotros Eso es Vale, aquí otra vez lo mismo Esperamos Le metemos Y aquí, mira Lo hacemos de una Lo hacemos de una Ahí está Vale, bien, bien, bien Eh No entiendo No entiendo Ah, vale Pero Ah, vale Vale, vale Es para allá Eso parece, ¿no? Vaya, vaya, vaya ¿Cómo parece el parkour, tío? O sea La gente se dice What the fuck ¿Esto qué es, tío? O sea, está guapísimo Pero madre mía Es súper loco Me encanta, eh Súper, súper loco, tío El parkour Ey, ey, no, no, no Ahora tenemos que subirnos aquí Arribita Vale Me pica un montón El ojo Y yo así no puedo jugar Vale Ahí está Y ahora, espérate Porque Tenemos que saltar de Balcón en balcón ¿Sabes? O sea Esto es ya La gracia de Uy, uy, uy Espérate, espérate Certificamos aquí un poquillo Y seguimos De balcón en balcón Bueno, no son balcones Son como cabinas La parte de arriba de las cabinas Pero bueno Yo los llamo balcones Porque me sale del huevo ¿Vale? No me lo puedo creer, tío Que en el último balcón Me caiga, eh Espérate, espérate Que esto se soluciona, chicos Espérate que esto Yo hago aquí así Y me como una mierda En el último, tío Me he caído Vaya suerte de mierda Que tengo a veces, eh O sea Me flipa la suerte de mierda Que puedo llegar a tener En algunos momentos de mi vida, tío Me flipa, pero para mal Vale, venga De una otra vez Vamos Muy bien Muy bien Así me gusta Dejándome el culo en En la valla, tío Espérate Voy a poner la cámara un poquito más para acá Ahí está Ay, que ahora se ha doblado Ahí está Pues eso Que me he dejado el culo En la valla esta ¿Qué pasa, tío? Un poquito para acá Vale 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 Venga, bien Bien, bien, bien Me está gustando Me está gustando ahora Me está gustando Me está gustando como va la cosa, eh No, no Frénate Siempre al final Siempre, tío Al final, primo Tío, pues frénate Lo voy a hacer Lo voy a hacer tranquilo No Claro, claro Es que el problema del final Es que me choco con el cepelín Ay, Dios mío Que no puedo sacar los roles de aquí No me jodas, eh Sí que puedo, sí que puedo No Que se me meto otra vez Mierda Espérate Vamos a sacar muy poco a poco ¿Vale? Ay Me ha complicado de sacar La verdad Vale, chicos Pillamos el punto de control Importante Ahí, sí Ahora tenemos que Darnos la vuelta aquí Coger por aquí Ah, muy bien Muy bien Muy bien Gran palo este Gran palo este Madre mía Pero, tío Si el palo es lo más fino Que he visto yo En mi vida, tío Vale Jope, hermano Ahora encima por farolas Que las ha creado Scooby-Doo, tío Porque el color de las farolas Esta, no sé yo Vale, saltamos aquí Y ahora tenemos que ir Por encima de los ovnis Ah, no, no, no Primero por aquí Ah, no, pero no Uh, yo creo que ahí puedo llegar Sin ir por los ovnis, eh ¿Qué decís? ¿Qué decís? No sé si tenía que ir Por encima de los ovnis Pero me acabo de pasar Por el huevo esta zona, eh Creo que tenemos que ir Por encima de los ovnis, tío Y me lo he pasado por el huevo Vale, vale Buenísimo Ay, me caí, tío Mierda, mierda Mierda Me fui a la mierda Vale, tranquilos, tranquilos A ver Hacemos así Ay, ay, que me voy a la caca, eh Cuidadito Vale, 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 vale Giramos ahora por aquí Ese es mi niño Frena, frena Vale, vale, vale Eso es complicado, eh Espérate, espérate Que doble yo un poco la moto Que la tengo ahí en la mierda Vale Ahora Claro que sí, Dani Venga, mañana por la tarde Te lo pasas Uh, esta zona, ojo, eh Esta zona, ojo Ay, que me voy a la caca Es complicado, es complicado Esta zona es complicada, la verdad Dani, un saludo, Javiquito, tío Gracias por estar viendo el directo, crack Aquí conmigo Y con todos nosotros Vamos Frenamos Ese es mi niño Le metemos por aquí Vale Le metemos ya, le metemos ya, le metemos ya Ahí está Le metemos ya, le metemos ya Madre mía, siempre me da ese aspa, tío Ese aspa creo que es la más rápida Y es complicado, tío Ay, que tristeza Vamos Vale, 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 vale Vale, venga Errapamos aquí un poquillo Un poquito para atrás Un poquito para adelante Vale Vale ¡Métele! ¡Otra vez me roza, tío! Le tengo que dar adelante, le tengo que dar adelante Vale, ya sé, ya sé cuándo le tengo que dar Le tengo que dar cuando está pasando la otra Espérate, espérate, ya sé cómo hacerlo, ya sé cómo hacerlo No rayes Ya sé cómo hacerlo, primo Ya sé cómo hacerlo Tengo que darle mucho antes, tío Si no, se me va la moto Al mierdo, naco Vale, aquí Este es fácil porque esperamos ahí Y le damos ahora Ahí está Cuidado que me caigo Vale, y ahora aquí Hay que darle Espérate, hay que darle Ahora No, 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 no Espérate, espérate Espérate No, no, no Ay, Dios mío Me está dando ¡Aaah! Ahora No, 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 no ¡Jopera! No sé cuándo le tengo que dar Espera, espera, espera ¡Ahora! No, 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 no ¡Ahora! Vale, 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 vale No sé cómo cojones me lo he pasado, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? O sea, ¿hola? ¿Alguien me puede explicar qué cojones? ¿Qué cojones ha pasado ahí, tío? O sea No entiendo nada Te prometo Madre mía, tío Te prometo que no estoy entendiendo nada Tío, te prometo que no entiendo nada Como cojones me cayó ahí Vale, se acaba de caer el directo No os preocupéis Que ya ha vuelto A poner aquí reconexión y situaciones Hasta que hay un momentito Pero ya estamos aquí, chicos Hay veces que se cae un momentito el directo Pero vuelve En un segundo, ¿sabes? No sé por qué Vamos para arriba Vale, espérate Vamos a hacerlo bien todas, tío Vale, está Lo que antes digo Casi me la pego, tío Casi me la pego Madre mía ¿Qué me pasa ahora, tío? De verdad Me estoy empezando a... ¿Sabes? ¿Me entendéis, verdad? Jope, hermano Jope Ya nada Ya se me está Ya se me está Ya se me está Trabando a mí esta zona Ya se me está Trabando a mí Esta zónica Sí Se me está Trabando a mí Un poquillo Frénate 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 Ese niño Sí, hermano Se me está Trabando un poco A ver Espérate Ahora Nada, siempre me tiene que dar Chicos, no sé No sé qué hacer ya No sé qué hacer ya No sé qué hacer ya Saludos, saludos Saludos a todos No sé qué hacer ya Para pasarme esto Sinceramente Sinceramente I don't know I don't know I don't know I don't know Frénate Es que de verdad La anterior Cuando yo estaba a punto De pasarme lo que me tiren De esa manera, tío Es algo que sinceramente A mí me molesta un poco La verdad ¡Dale! Si es que al final Si es que al final La vida es suerte, tío Cuidado aquí Lo tenemos, chicos Lo tenemos Vale, perfecto Venga, bien Al final la vida es suerte Hay que hacerlo sin pensarlo, tío Al final es que estas cosas Hay que hacerlas sin pensarlo Hasta que salga ¿Gabien? Hola Perdón Espérate No lo entiendo Vale, creo que lo entiendo Creo que lo entiendo Creo que lo entiendo O sea Te voy a saltar aquí enfrente Y ahora ir doblando Y ir bajando poco a poco ¿Verdad? Sí, creo que Sí, creo que eso es lo que hay que hacer Sí, sí, sí Hay que hacer Hay que ir bajando poco a poco Madre mía Está guay esto, eh Nunca había visto yo Algo así Que está así como Súper cerradito No sé qué Vamos Derrapamos Ahí está Vale Derrapamos otra vez Me voy a quedar sin goma 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 de la moto Ay, mi gomilla Derrapamos ahí otra vez Vale Derrapamos otra vez Llevo media vida Llevo media vida derrapando Julio Media vida que llevo derrapando aquí Venga Madre mía Si me dieran dinero por derrapar Era rico Sí, fiesta Seguimos Bueno, pues nada Algún día, chicos Nos lo pasaremos Yo creo que sí Yo creo que algún día Nos lo pasaremos A lo mejor esto es El espacio exterior Y es verdad que es infinito ¿Sabes? Madre mía Lo que me está agotando, primo Verás tú Que en la última la lío Verás, me faltan dos Me faltan dos Verás tú Que en la última la lío Verás tú, verás Que lo estoy viendo Vale Menos maldito Como la lío Te juro que es que me voy de aquí Vale, chicos Miniatura por aquí, guapa Ay, esto es una minaturilla ahí Mola, eh No me digáis que no Yo sé que mola Mira, mira, ahí la minatura Vale, venga Esto va a ser la risa, tío Esto es mejor hacerlo todo el tirón, tío Vale, vale, madre mía No me preguntéis Cómo me he pasado eso, tío Sin pegármela Vale Vale, seminiño Estamos ya en el final, ¿verdad? Bueno, nueve puntos de catorce Todavía no estamos en el final Ni siquiera Vamos, vale Frenamos un poquito Vamos, seminiño Vamos Vale, chupendo Vamos Y vamos Vale, chicos Pues No, no me jodas Vale, vale Oh Ay, 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 ay No, no, no No me digas que no No, no, no No, no Buenísimo No, no, no No, no Callate Qué mala suerte, tío Se han mandado con un caramelo Y me lo han quitado Justo cuando estaba a punto de comérmelo O sea, parecía que me lo iba a pasar Pero al final No, no Ha sido muy triste Vale, creo que en verdad Si hago así Me subo aquí arriba Y ya está No, ya está Tampoco Tampoco tiene Ay, Dios mío Este último se me traba un poco, eh Sí, esta última subida se me traba un poquillo A ver Vale Nada, se me traba, tío Me choco contra la pared del huevo esa No sé por qué No sé por qué, hermanos Ay, tengo miedo Joder, hermanos 10.14 En verdad, Parku Ya está al terminar Lo que pasa es que, primo Esta pared se me está a mí Pues nada, oye A ver Realmente si lo cojo haciendo un wallride En plan Así puedo subirme encima Sí puedo Vale, vale Pues eso lo voy a hacer con H Bueno, pues nada Pues no, no puedo, chicos No puedo No puedo, no puedo Ya está No puedo, hermanos No se puede estar buggeada esa zona, eh Ah, porque es que aquí No sé qué cojones No sé cómo cojones me subió ahí La verdad, sí Pero bueno El caso es que me subió Estaba como un poco buggeadillo eso Qué cojones, qué cojones, qué cojones Qué cojones, qué cojones Qué cojones, qué cojones Qué cojones está pasando aquí Dios mío What the fuck What the fuck Ha pasado aquí, tío O sea, hola Hola ¿Alguien entiende lo que ha pasado? Porque yo, sinceramente, no Vale, voy por encima de los helicópteros Más o menos Ahí está mi niño Vamos, vamos, vamos Vamos, ese mi niño Y estamos en el final, eh Uy, uy, uy ¿Esto qué? Uy, uy, qué bonito esto Así en plan con bachecitos, eh Vamos, vamos Ahí está Vale Vale, derrapamos Ahí echamos Uy, 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 uy Ay, qué frenos aquí No me deja subir, desgraciado Vamos Eh, eh Voy como frenado, eh O sea No sé por qué no me deja acelerar Todo lo que me gustaría Me cago en todo Me tienen aquí reprimido Vamos, vamos, vamos Mira, otro freno de mierda Sí, sí, mira, mira Es que no me deja acelerar No me deja, no me deja No me deja, no me deja Ah, es súper gracioso No me deja hasta que para, tío Y va así como sin hacer ruido la moto Súper extraño Vale, subimos por aquí Le metemos, le metemos, le metemos Le metemos, le metemos, le metemos Vale Ahora sí que me deja acelerar Vale, chicos Ya estaría aquí el final de carrera Por fin Nos hemos llevado media hora Mira, mira, que no baja Que no baja Media hora, eh Ya está la metalla al fondo Madre mía, tío Nos ha costado, eh Nos ha costado tela del telonaco, tío Tela del, telonaco Uh, uh Uh, se viene Se viene, se viene, se viene, se viene Vamos, que nos vamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy Arriba, arriba Primo, primo, primo Qué cojo Bueno, espérate que paso por ahí Medio sin chocarme O sea, flipas Qué cojones O sea, tengo que Uy, uy Esto va a estar Complicadillo, eh Ya te lo digo Tengo que Volar bastante Tengo que pillar bastante velocidad, eh O sea Hacemos aquí el caballito A saco No he pillado el último turbo, tío Nah, voy flama, voy flama Voy flama Abajo, abajo de una Ay, vale Se nos está complicando un poco, ¿vale? Se nos está complicando un poquillo Vamos Vamos, pero bueno Don't worry Be happy A ver A ver si este último turbo lo pillo Eso es Vuela, vuela, vuela Como el viento Abajo, 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 abajo Mira, hermano De verdad Que esté ese cepillín ahí Me molesta un poco, ¿vale? En serio A ver, a ver Tampoco es tan difícil Vamos a ver Vamos ahí Vamos ahí Vamos a intentar ir volando un poco más bajo Es lo único que Puedo Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí está Un aplauso para mí Por fin Dejafiao La carrera está muy buena La verdad es que José Pues ha sacado un poquito El pie por el zapato Ha estado Ha estado buena Me ha gustado La carrera está muy buena La carrera está muy buena